Voy a intentar romperme todos los huesos que son un total de 206 Ok, vamos a romper nuestros primeros huesos Ok, ahí vamos Uh, miren eso Uh, toma Nos rompimos 8 huesos, eh No estuvo mal, les digo Aunque tenemos que rompernos muchos más Uh, ahí vamos Uh, toma Ahí todo se viene Ok, nos rompimos unos cuantos huesos Ok, y acá viene un auto Ay no, como nos esquivó No puedo creerlo Y ahora cuando venga un auto nos tiramos de encima de su capodo Ok, miren eso, ahí viene un auto, ahí viene un auto Uh, toma Tremendo choque nos metió Ok, 18 huesos nos rompió para desecho Que bastante bien Ok, tengo una idea Me voy a subir acá arriba de uno de los techos Ok, ok, vamos a aprechar esta bici que hay acá A ver si no podemos romper la mayor cantidad de huesos Ok, ok, ahí saltamos por la rampa Uh, miren eso, miren eso Ok, ok, ahí quedemos con la espalda Uh, toma Uh, nada mal, eh Y no nos rompimos tantos huesos igual 23 huesos, nada mal Aunque tenemos que rompernos en total 206 Recién empezamos, ya que utilizaremos y compraremos más métodos increíbles Para rompernos la mayor cantidad de huesos Y vine acá al medio del monte de Chile Para rompernos la mayor cantidad de huesos que podamos Ok, ahí vamos Ok, ok, miren esa caída Nos rompimos 5 huesos Ahí vamos robando Ok, otro más 6 huesos 7 huesos Ok, seguimos robando, nada mal Algún hueso más, por favor Algún hueso más nos llegamos a romper 10 Ok, seguimos robando, pero no nos estamos rompiendo más huesos ahora Ok, se quedó en 10 huesos Pero en sí a salteble en una zona bastante mala Ok, miren acá, esta sí que es una verdadera zona buena Ok, ok Ahí vamos bien, ahí vamos bien Uh, miren eso, con la velocidad quedamos Sí, 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 cómo se está rompiendo la cabeza, Frank No, 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 tremendo choque Ok, ok, ahí vamos, ahí vamos Uy, 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 tremendo choque Tremendo choque, tremendo choque Y nos dimos 42 huesos Nada mal, eh Ok, ok, estos tipos también se quieren romper todos los huesos saltando Miren eso Miren cómo saltaron todos ahí Tremendo, miren ese que se cayó por allá No, 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 no Que se rompió los huesos por allá abajo Ok, llegó el momento de nosotros también hacer eso Ok, ok, ok Tenemos que agarrar velocidad y después caer Ok, ok, ok Ahí vamos Miren eso, miren eso, miren eso Cómo vamos Sí, 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 sí Tenemos mucha velocidad Ok, miren eso Uh, tremendo choque Venimos bien, venimos bien Uh, toma Ahí vamos Uh, nos seguimos rompiendo más huesos Más huesos, más huesos Bien, 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 bien Uh, tremendo choque Suponemos los 50 ya Dale, dale Un poquito más Ok, 53 huesos Nos rompimos Para nada mal Estoy llegando a la tienda de huesos Y es que siempre que rompamos uno Nos dan una moneda de huesos Que la podemos gastar acá adentro Vamos a ir comprando diferentes métodos y cosas Para rompernos más huesos Ok, hay algunas que son bastante caras Que todavía no se alcanzan Pero lo que voy a hacer ahora Es comprar unos cuantos otros Para que nos choquen Ok, pueden ver ahí que tenemos más de 100 monedas Así que voy a comprar este que vale 15 Ok, 25 lo compro también Y este último 50 Ok, lo compro también Ahí pueden ver como tenemos los 3 autos Y es que Tregor nos va a ayudar Para probar cuántos huesos nos rompen Ok, vamos con el primer auto de todos Ahí viene No, no es muy rápido la verdad El primer auto de todos Pero bueno Ok, unos cuantos huesos nos rompió Pero no es muy rápido Literal está acelerando al máximo Tregor Ok, ahora vamos con el verde Que es bastante más rápido Ok, veo que ahí venía Tremendo choque nos metió No, no, y encima con la puerta Pero es bastante bien Bastante bien 33, eh Ok, ahora vamos con lo que realmente Nos puede romper muchos huesos Que es la camioneta Oh, toma Ok, tremendo choque nos clavó Pero 44 huesos nos rompimos solo Ok, no es un gran método el de los autos Así que vayamos a hacer otro Saben que ahora me voy a tirar de este edificio Porque es bastante alto Ok, ahí saltamos Ahí vamos Oh, miren ese autobús A ver Oh, no Ok, este chocaron contra el autobús Pero bueno, nos rompimos una banda de huesos Nos rompimos 64 huesos Literalmente un stack de huesos Y acá adelante hay una zona toda llena de pinches Miren lo que es esto Ok, ahí vamos Oh, miren eso, miren eso Ahí nos chocamos, bien Oh, tremendo choque por ahí Oh, nos rompimos la cabeza Oh, de nuevo Otro choque más Que no, todo para nada mal eso Ok, descubrí una nueva manera de rompernos los huesos Y es con la electricidad Miren esto Uy, miren eso 27 nos rompimos Ok, necesitamos que nos pegue más fuerte la electricidad Ok, viene esta central eléctrica Que es muchísimo más grande Y voy a tocar esto A ver qué onda Oh, tremendo choque Ok, 72 huesos nos rompimos Ok, volví a la tienda Y es que acá hay un coso Que nos puede dar mucha electricidad Miren, es esto de acá Que vale 500 Así que lo compro Lo que acabamos de comprar Es esta zona que está por acá adelante Que nos va a dar mucha electricidad Ok, esperen Nos tenemos que colocar acá en el medio Y nos debería sacar una Oh, miren eso, miren eso Ok, nos está rompiendo los huesos Ahí algunos Y ahora nos debería sacar volando Oh, miren eso Ok, miren eso Como estaba volando Ok, ok, vamos a chocarnos contra algo Oh, miren eso Miren eso Nos rompimos 102 huesos Ok, suponemos la marca allá De los 100 huesos Nada mal Ok, lo que vamos a hacer ahora Es que nos caigan varios objetos Arriba de nuestra cabeza Para ver cuántos huesos nos rompe Si podemos romperle todos los huesos De la cabeza a Franklin Eh, nos rompieron alguna cantidad Les digo, eh Pero no rompimos todo lo de la cabeza Esperen Ahí vamos con el siguiente Que es el container Oh, tremendo golpe No me chocó Sonó a metálico Miren eso Aboyamos el container Con la cabeza de Franklin Que es bastante contundente Al parecer Quiero probar algo ¿Qué tal si saltamos a la célice De un helicóptero? Esperen, ahí vamos a saltar Uh, tremendo saque Nos metieron Uy, uy, uy Pensé que nos rompió Una banda de huesos Uy, 97 Nada más les digo A ver si ahora con esto Lo podemos romper todos los huesos De la cabeza de Franklin Y es que nos van a dar Muchas monedas de la tienda Si lo hacemos Eh, vamos Uh, uh Tomá Que sí, que sí Se la rompimos Que tremendo Cómo se chocó No, no, no Eh, nos dio un bono de dinero Y que le rompimos todos los huesos De la cabeza a Franklin Acá adelante tengo que pagar mil Para poder entrar a este lugar Ok, ahí se me descuenta Y es que hay un ventilador enorme Que nos va a sacar volando Ahí vamos a poder rompernos Muchos más huesos Y ahora lo que tenemos que hacer Es activar este ventilador Que pueden ver que ahora Está funcionando despacio O sea, no nos saca volando Ok Lo que tenemos que hacer Es ir activando esta caja de electricidad Ok Y prendimos esa Tenemos que ir prendiendo estas otras Así tiene más potencia el ventilador Ok, prendemos esta otra Y prendemos esta otra Perfecto Y ahora tenemos que subirnos arriba de esto Y ahora se supone que Lester Le va a dar más potencia Y ahora cuando quieras Lester activarla Ok, ya la activó Ok, y ahora vamos a seguir volando Ok, ok Miren eso, miren eso, miren eso Cómo estamos volando Oh, ahí empezamos a volar Oh, no, no Miren el tremendo impulso que nos dio Oh, sí, 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 miren esto Lo alto que estamos Ok, voy a chocar contra el edificio este Ok, ok El choco Uh, tremendo choque hicimos por ahí Ok, ok Volvamos a chocar Ok, ok Nos seguimos chocando Nos seguimos chocando Ok, ok Vamos acá contra el parking Uh, tremendo choque Uh, 128 huesos Para nada mal les digo Ok, vienen a la base militar Para que nos aplasten con los tanques Ok, vienen todas estas filas de tanques Y es la que nos va a pisar ahora Si no estamos mal Son un total más de 10 tanques en total Uy, ok Nos tiraron Ok, ok, ok Nos estás triturando literalmente Pero miren como son ahí Como nos van rompiendo huesito por huesito No, no nos dejan ni levantarlos bien Ok, 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 ok Miren eso Ok, 82 huesos en total Los rompimos con todos los tanques Bastante bien les digo Ok, estamos acá donde los militares La idea es que nos disparen a nosotros Ok, ok Miren ese tipo Tiró una granada por ahí Nos quedamos arriba de la granada Uh, miren eso Uh, rompimos un montón de huesos Miren ese tiene un RPG Ok, ok Ok, ok Uh, miren como nos rompió un montón de huesos Tremendo como nos dio Ok, ok, ok Nada mal Pero podemos rompernos incluso más huesos con explosiones Miren todos los barriles explosivos que hay por acá adelante Ok, ok Vamos a colocar explosivos Y vamos a hacer explotar todo esto con nosotros adentro Ahí nos colocamos Y a ver cuántos huesos nos rompen Uh, ok, ok Eh, nada mal les digo 124 Pero esperen Tengo una gran idea Ok, ahora vamos a hacer una combinación Entre un choque y una explosión Ok, miren eso Uh, miren ahí como llegamos Uh, tremenda explosión Uh, uy, uy, uy Tremendo eso Ok, 118 huesos nos rompimos Ok, fue bastante buena técnica Lo de combinar dos cosas Acá adelante va a suceder un derby de demolición Por lo cual vamos a meternos así Y nos pisan Uh, tremendo choque nos metieron Uh, uy, 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 uy Uh, miren eso Nos hicieron explotar más Creo que debemos ir para el otro lado Uh, tremendo choque nos metieron No, que nos estamos prendiendo fuego encima Uh, miren eso Uh, miren como nos chocó No, no, no Que nos está estirando todo por el fuego Y ahora tenemos que juntar la mayor cantidad de huesos rotos Para poder comprar nuevas cosas en la tienda Sí, 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 sí Uh, miren ahí como nos aplastó Ok, 103 huesos nos rompió eso ya Uh, hay otros 20 huesos más Tal vez estamos juntando un montón de huesos Sí, 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 sí Miren eso Uh, tremendo choque nos metió Uh, que nos sacó volando 83 huesos Bastante daño se hizo al pinche Bien, 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 bien Rápido Uh, tremendo choque nos metió Uh, nos está arrastrando, nos está arrastrando Ok, ok, a ver si nos choca antes que nos levantemos Bien, bien, bien Uh, toma Vamos a huesos Sí, el pincho también Uh, toma Ok, miren eso Ahora van a ir dos camiones hacia nosotros Que nos van a aplastar No, uh, literalmente lo desarmaron a Plank No, 128 huesos nos rompió eso De todo el juego Así que vamos a tirarlo Oh, miren eso Uh, no Oh, nos rompió la cabeza No, 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 no Ok, 138 huesos Nos partió la cabeza Ok, ahora tenemos bastantes monedas Por lo cual podemos comprar buenas cosas en la tienda Por acá había visto una cosa Que era como una trituradora Que era muy buena No, esperen Que nos falta bastante dinero Para poder comprarlo Ok, ahora apostamos todas nuestras monedas en esto Y si completamos la carrera En menos de 5 minutos Se duplican Ok, ok, tenemos que ir rápido Tenemos que ir rápido Y es que si perdemos Nos nos quitan todas las monedas que tenemos Así que sí o sí Tenemos que completarlo bien Ok, ok, ok Rápido, rápido, rápido Por acá No, 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 no Encima hay un montón de obstáculos Vamos bien por acá Ok, ok, ahí vamos Rápido, corre eso Uy, no, 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 no ¿Qué es esto? Ok, salto por ahí Aceleramos Ok, ok, ok En el círculo Ok, ok, ok Ahí cruzamos Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Genial Uy, pa Ok, ok, ok Vamos rapidito por acá Ok, ok Acelera, Frank Acelera que no nos queda tanto tiempo Y tenemos que llegar hasta el otro Ok, genial Ok, ok Tenemos que cruzar ese avión Allá enfrente Bien, bien, bien Uy, uy, uy Como acaba de salir esta jugada perfecta Ok, ahora tenemos que bajar todo esto Y allá al fondo está la meta Ok, esto va a ser lo más difícil de todo Ok, ok Nos estamos rompiendo las piernas, creo Cuidado, cuidado Con esa rampa Cuidado, cuidado Estamos ahí Bien Es que hay mucho cuidado con los huecos Uy, uy, uy Cómo le pasamos a ese entilor Ok, ok ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Cuidado, ok Allá abajo está la meta Bien Vamos por ahí Vamos por ahí Genial Genial Oh, bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Como lo estamos haciendo Ok, adelante está la meta Ok, ok Cruzamos la meta Sí, miren eso Se aplicaron las monedas Así que voy a ir a comprar lo que no podíamos antes Estamos en la trituradora Y miren todo esto Ok, quizá lo mejor es tirarnos con un auto Pero voy a empezar probando yo solo A ver qué pasa Oh, miren Tremendo golpe Nos metieron No, no, no Que nos están aplazando Nos están aplazando Bien Ok, voy a probar ahora con una moto Que esto probablemente nos ayude bastante En tiramos Uy, uy, uy Ya empezamos con un primer golpe Bien Ok, ok, ok Nos vienen chocando Uy, uy, uy Esperen que nos están chocando todo Tremendo golpe Ok, ok, ok Nos chocaron varias veces Nos rompimos 112 Pero todavía no estamos cerca de nuestro récord Ok, vamos con este auto rojo A ver qué pasa Ok, este Tiene pinta que lo vayan a chocar mucho Miren como lo están desarmando todo Que lo están desarmando Que lo están rompiendo Que lo están rompiendo Y nos caímos Miren cómo dejaron el auto Y 156 huesos rotos Ok, voy a probar con esta máquina A ver qué tal Uy, ahí sí Miren eso Como nos sacó volando Ok, dejó toda la pala abollada 168 huesos No, que explotó encima Ok, por acá adelante hay algo Que va a hacer que nuestros huesos Sean más fáciles de romper Y también nos va a dar Más alto de velocidad Ok, nos alcanza Y también tenemos que completar algo Ahí lo compramos Y ahora tenemos que completar Y llegar hasta la cima de todo esto Ok, ok Miren eso, miren eso Uy, miren eso Uy, como nos arrancó 34 huesos con ese pequeño choque Ok, ok Esto mejoró muchísimo Y miren ahora cómo saltamos No, no, no Ahí vienen las caminetas Uy, tremendo choque Nos metieron Uy, no, no, no Uy, miren eso 54 huesos nos rompió Ok, nos chocó la camineta No, no, no La camineta también 103 huesos nos rompimos con eso Ok, ok Ahora sí va a ser posible Rompernos todos los huesos Ok, ok Ahí pasamos por la meta Genial Ok, estamos en este hiperacelerador Y es que nos va a hacer ir Súper rápido contra el piso Ok, ahí saltamos Miren eso Ok, ok, ok Ahí vamos con máxima velocidad No, no, no Miren lo rápido que vamos Nos vamos a romper todo Oh, 182 huesos No, no, no Y miren cómo nos comprime contra el piso Ok, estoy viniendo de nuevo a la tienda Y es que voy a comprar Ese misil enorme que ven por ahí Ok, ok Acá llego a la tienda Buenas Y quiero este misil enorme Ok, ok Ahora va a venir a chocar contra nosotros el misil No, 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 no Que está cayendo Ok, ok Está viniendo, está viniendo No, miren cómo explotó todo No, no, no Miren cómo salimos volando de la explosión No, no, no Miren lo alto que nos sacó el misil Ok, ok, ok Ahora es momento de rompernos más huesos incluso Oh, miren ahí cómo nos caemos Ok, nos rompimos 182 huesos Ok, estamos ya cerca de los 206 Ok, voy a chocar con esta Que es la moto más rápida de todo el juego Ok Oh, miren cómo chocamos Ok, no nos rompimos tantos huesos esta vez 162 huesos Que es bastante Pero estamos lejos de los 206 Ahora que lo pienso Saben que voy a ir mucho más rápido Y voy a chocar contra el piso Ok, aceleramos al máximo de velocidad Ahí llegamos a 1000 Por ahí es el momento de chocar Oh, miren la velocidad que tenemos Sí, 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 sí Tremendo choque 201 hueso Ahora que superamos los 200 Desbloqueamos el último lugar de todos Ok, estamos en este lugar Que es el mejor de todo Para romperse los huesos Así que es el momento La idea es ir chocándonos Con la mayor cantidad de cosas que podamos Ok, vamos cayendo Vamos con velocidad Bien, bien, bien Como chocamos por ahí Creo que ahora contra el ventilador Perfecto Ok, ok, vamos 172 172 No vamos nada mal Oh, que no rompimos más Uh, toma Bien, 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 bien Y se saque 190 Ahí vamos Ok, ahí nos chocamos con ese otro Perfecto Dale, dale 196 Bien Bien, bien Chocate de nuevo Sí Ahí vamos Uh, toma Chocamos la espalda Perfecto 198 Sí, 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 sí 201 Sí, poquito más Por favor Sigue rodando Ok, ok, sigue rodando Ok, 203 Ok, ok, ok No falta nada No falta nada Solo tres huesos más Por favor, tres huesos más Uh, sí Sí, 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 sí 205 No, no, no Nos falta uno Nos falta uno Nos falta uno Nos falta uno Ok, ok Vamos directo al piso Uh, 206 Lo logramos Que lo logramos Sí Quiero mandarle un saludo a Michael Que dejó un buen comentario En el anterior video Así que si ustedes también Dejan uno en este Pueden ser saludados en el próximo Así que no se olviden de suscribirse Y nos vemos en el próximo video Chau